Estamos en la semana del Arte Sale a la Calle, que es un proyecto del Ministerio de Educación de la Dirección General de Educación Superior, precisamente del área de políticas estudiantiles. Desde ayer ya hemos comenzado con esta actividad en el otro hogar, en el Hogar Mi Ciudad, y hoy nos vinimos a visitar este hogar de día, Doña Carola, con una propuesta de música folclórica, como ustedes pueden apreciar. Continuamos mañana, que salimos de la ciudad de Villa del Rosario, viajamos hacia Rincón y vamos a presentar un espectáculo de canciones infantiles, que se llama Cantando y Contando la Infancia, en el Jardín de Infantes de la ciudad de Rincón, con una actividad conjunta del Conservatorio con el Instituto de Formación de Docentes de Nivel Inicial. Así que van a ir las chicas que están estudiando Magisterio, más nuestros alumnos y nuestros profesores a presentar este espectáculo de Rincón. Y este mismo espectáculo se va a repetir el viernes en el Apoyo Escolar de San José Obrero, aquí en Villa del Rosario. Bueno, y cómo está la gente de Rincón, los chicos en Rincón, me imagino, expectante. Primera vez que llega un conservatorio o un grupo de conservatorios. Sí, la verdad que es la primera vez y nos están esperando ansiosos y, bueno, esperamos pasar una hermosa jornada mañana, aparte, bueno, en vísperas del festejo del Día del Alumno. Claro, exacto. Bueno, y ustedes, imagínense, el conservatorio también debe tener actividad para el Día de la Primavera, el Día del Alumno. Sí, se genera desde cada una de las cátedras alguna actividad, sí. Bueno, ¿y cómo es la participación de los alumnos? ¿Es por cátedra que participan del artesano a la calle? ¿Cómo es? Sí, es por cátedra o por unión de cátedra. Se hace un trabajo interdisciplinario y se van aportando los alumnos para poder trabajar en todos los proyectos que tenemos porque son varias actividades. Y quizá la semana que viene también haya algunas sorpresas en el marco de este proyecto. Mucha actividad ha tenido el conservatorio este año. Sí, una actividad bastante profusa, sobre todo en esta segunda mitad del año, ya que también vamos a estar en la Feria del Libro la semana que viene y donde se va a presentar también un espectáculo de música lírica de primer nivel que se llama Castrati, donde va a tocar el profesor que está presentándose hoy, el profesor Horacio Corsetti. Este espectáculo es a total beneficio del conservatorio. La entrada cuesta 80 pesos y ya están a la venta los bonos de contribución. Exacto, eso es voluntario, digamos. Es voluntario. O sea, comprarlo, digo, me refiero a participar, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Bueno, Tania, entonces mucha actividad en el conservatorio y está bien esto, ¿eh? Sí, está muy bien. Estamos muy felices de poder mostrar lo que se hace en el conservatorio y de poder llevarlo a sectores que quizá no siempre pueden disfrutar de propuestas artísticas. Exacto. Gracias. Gracias. Gracias.